Los temas tampoco fáciles son los que vemos aquí en León con la cuestión de la movilidad, el transporte urbano y el derecho, que no parece tan derecho porque no lo pueden ejercer como quisieran, de los adultos mayores a la gratuidad en el transporte público, algo que se ofreció como un paliativo o un incremento salarial en la pasada administración municipal. Bueno, están con nosotros Jorge Lara, que es el presidente de CLAMA, la coordinadora de Leonesa de Adultos Mayores y Ernesto Reyes, asesor también de CLAMA. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Ya empezaron la batalla otra vez Jorge? Pues estábamos esperando que fuera un tanto oficial. Estas últimas declaraciones de la semana, pues bueno, las podríamos considerar que tienen ya parte de oficial, ¿verdad? No es todavía la definitiva, pero en base a eso, nosotros ya hemos tenido pláticas con las autoridades y hemos estado de acuerdo de antemano en que nosotros estaríamos de acuerdo en seis validaciones diarias. ¿Sí? Y después de esas... ¿Seis validaciones diarias? Diarias. 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 O sea, subir y bajar el transporte seis veces. No, no, no. ¿Cómo? Validaciones es que pasemos nuestra tarjeta en el validador. Ok. Porque nosotros podemos subirnos en el centro, nos bajamos en delta y nos subimos a otro... Sin volver a pasar la tarjeta porque es el mismo viaje. Sin volver a pasar la tarjeta. Por eso es no tanto viaje, sino validaciones diarias que nos presentemos en el validador, en diferentes camiones, en las orugas o en los camiones. Pero usan tanto en adulto mayor el transporte urbano. Sí, definitivamente. Mira, es que, por ejemplo, en forma personal, no se acuerda, sé que ya fuiste a un lado. Por ejemplo, ahorita venimos aquí, nos vamos, ya son dos, tenemos que ir, por ejemplo, al sindicato, ya son tres, al seguro, cuatro, etcétera, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, por ahí... Sí, no estarán usando las seis diarias para que ese sea el tope. ¿Y qué responde la autoridad? No. ¿Y no sería mejor un promedio mensual que tú dijeras? No, no, mira. Bueno, un caso personal. Yo, la verdad, hay días que no la uso. Pero hay días que sí necesita usarse más de seis. Por eso es un tope. La realidad es que ellos tienen el historial de mi tarjeta. Fácil, pueden sacar un promedio mensual. Pero si mi promedio mensual sale de ocho o sale de cuatro, la realidad es que hay días que no la uso, pero hay días que sí se usan más de seis, se necesitan usar más de seis. Cuando se acordó esto en la época de Barro de la Botella no había topes, ¿no? No. La gratuidad era total y absoluta. Y los empresarios de transporte estuvieron de acuerdo. Nunca dijeron que no, no hubo letra chiquita. Pero otros no estaban dispuestos a cumplir, al parecer, según indica. Mira, este, Arnoldo, nosotros pensamos que uno de los fracasos de esta administración, precisamente... De esta o de la otra. De... O de todas. No, pues de que yo creo que de todas. Hay parejos. De la de Héctor López Santillana. De la de Héctor López Santillana. Es precisamente, no es preguntarle a la gente. O sea, lo estamos viendo en esta tercera etapa que se acaba de inaugurar con bombo y platillo, donde quitaron algunas rutas y ya las volvieron a poner. Porque la gente protestó. Porque la gente protesta. Porque a los adultos mayores... Es que en este gobierno los únicos representantes ciudadanos que cuentan son los empresarios. Exacto. Los demás no somos ciudadanos. Entonces, ¿por qué no hicieron una mesa de trabajo con una representatividad? No solo de clama. De clama de otros sectores de la ciudad. Y bueno, ¿cuántos necesitan señores adultos mayores? No. Este gobierno municipal va y le pregunta al empresario y le dice, ¿con cuántos nos puedes echar la mano? Como si nos estuvieran haciendo un gran favor. Y los empresarios, obviamente, yo creo que así a tiros y jalones dijeron dos. O sea, ustedes los traen a raya hasta autoritariamente. Y allá van e imploran. Así es. Entonces, como que no sabemos qué está pasando. Más bien, sí sabemos qué está pasando. Y hacemos un llamado a esta administración de que, bueno, sabemos de que también de lado está la balanza, ¿no? Está muy dispareja la balanza. Porque hoy oí unas declaraciones de Enrique Cortés Moreno en otro noticiero. Luis Moreno Cortés. Y donde parece tal, parece que es el representante de los empresarios. Si han cumplido, si han hecho, no han tenido aumentos desde hace dos, tres años. ¿Cómo es posible? Para mantener la calidad del transporte que viene. Yo creo que, por cierto, ya no es tanta. Lo que decimos es por qué... Hay que aumentar la tarifa, dice. ¿Por qué no se ve ese parámetro? O sea, está bien, aumento el precio, pero también aumento el servicio. Preguntémosle a los leoneses, no solo adultos mayores, sino a toda la generalidad, ¿qué piensa del servicio que está recibiendo en el transporte urbano? Entonces, nosotros consideramos que la disparidad es mucha. Por eso se nos hace muy caro. Porque el servicio es totalmente pésimo. ¿Hay mesas de diálogo o ya no hay mesas de diálogo como las que tuvieron hace tiempo? Sí, sí, sigue habiendo mesas de diálogo, ¿no? Pero sí hay detalles, definitivamente. Porque ahora, en días pasados hubo una declaración, por ejemplo, de que eran 60 mil tarjetas otorgadas, entregadas de gratuidad, 60 mil. Y también están diciendo que nada más van a... Ellos tienen detectado que nada más alrededor de 5 mil las van a necesitar. Así como con eso del Coneval, ¿verdad se llama? Del Coneval, sí. Del Coneval, ¿no? Extrema pobreza. Entonces, ¿qué pasa con las otras 55 mil? Sí, no las van a entregar, no las van a otorgar. Entonces, eso es una... ¿Y cómo van a decir quiénes sí y quiénes no? Están haciendo... O sea, supuestamente van a hacer un estudio económico. Entonces ya va a tardar a otras cuestiones. A cada uno. Y de todos modos, esos 5 mil tienen que reunir los requisitos del estudio económico para que se las puedan entregar, otorgar. Lo van a decir impulso. Vota por Diego, si no. Sí, entonces son muchos detalles, Arnudo, definitivamente. Por eso nos gustaría que nos... O sea, un tanto oficial dijeran. O sea, yo nunca he escuchado, desde que llegó el ingeniero Luis Enrique Moreno Cortés, desde octubre del año pasado, nunca he escuchado que haya hecho un análisis de la situación del adulto mayor. Nunca. No más, sí, de los pobrecitos empresarios que aparentemente ya no cubren sus gastos porque es el dólar y que por la gasolina, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo... Hay un desequilibrio. Demasiado bien representados los empresarios ante la autoridad o por la propia autoridad y no el público ni los usuarios. Lo vemos en... O sea... Y los usuarios que no son adultos mayores no se quejan. Ustedes tienen hijos, nietos, ¿qué les dicen? Este... Pues bueno, en... Pues no, o sea, vamos... Mira, nosotros... Podría contestar mejor eso. Hemos hecho algunos llamados, ¿eh? Hemos hecho algunos llamados. Sí hay quejas muy aisladas. Por ejemplo, en algunas estaciones del servicio del transporte urbano, una ruta tarda 40 minutos y es cuando la gente se prende, ¿sí? Se la traen y se vuelve a calmar. O sea, esas llamaradas son nada más eso. En algunos instantes del mal servicio, ¿sí? Es cuando la gente grita y cuando la gente se enoja. Pero realmente... Inseguridad, acoso a las mujeres, ¿esos problemas están siendo atendidos? No, yo creo que no. ¿No sería necesario que Clama extendiera y ampliara sus contactos y sus objetivos? Mira... Para, digo, tener aliados. Nosotros necesitamos, necesitamos. Sabemos bien que el esfuerzo que estamos haciendo desde Clama es muy pequeño a comparación de las grandes necesidades de transporte urbano que necesita. Ya León, hacemos un llamado a toda la ciudadanía a hacer un gran bloque, a hacer una mesa redonda, a hacer un foro del transporte urbano para poder decidir, no nada más desde la visión del adulto mayor, sino desde la visión del usuario normal, del servicio que se está dando y sobre todo del dinero que estamos gastando, ¿sí? Poder darle opiniones certeras a la autoridad donde ella debería de haberlos tenido desde antes. Y hoy vemos que no. Yo insisto mucho en la balanza, ¿no? Estamos viendo a una autoridad parca, que nada de muertito, y además visionaria nada más en un solo ojo, con una sola directriz. ¿Como organización, cómo han crecido? ¿Cómo va Clama? Mira, la última vez que venimos, que ese era un mes y medio, algo por ahí, éramos, si mal no recuerdo, como 1015. Ahorita, actualmente, ya somos 1054. O sea, que cada semana... Tiene 55 mil gens ahí para crecer. Sí, y más. Sí, 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 más no. Lo que pasa es que la realidad es que no hemos crecido más en número de miembros, porque realmente no hemos hecho una campaña, ¿no? O sea, seguro que si la empezáramos a hacer, ¿verdad? Pero, pues, desgraciadamente no tenemos unas instalaciones propias que andamos por ahí tratando de conseguirlas, ¿verdad? O sea, andamos batallando de ese tipo de cosas, pero... Pero... Yo imagino que no es la única lucha que hay que dar por los adultos mayores. No, 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 no. Por cierto, ya cambiaron el módulo ese que se llevaron lejísimos de... No, no, no. ...del inceno, ¿cómo se llama ahora? De... Inapam. Inapam, que se lo llevaron hasta donde termina Mariano Escobedo y empieza Jalisco. Silames. Casi está en San Juan, ¿no? En Lajos de Moreno. Es que, mira, definitivamente tanto la autoridad federal, estatal y municipal, realmente al adulto mayor nos tiene un tanto a un lado, ¿sí me explico? Porque... Hay algunos que nos gobiernan, ¿eh? Exactamente. Esos están bien. Exactamente, ¿no? Sí, definitivamente. Pero, por ejemplo... Yo creo que Dr. López ya es adulto mayor, ¿no? Ahorita voy a hacer una invitación muy especial para el... Pero no es sensible, ¿no? Este año supuestamente iba a cumplir los 60. Pero, por ejemplo, de Inapam, existe un consejo ya, ya, ya integrado para la atención adecuada del adulto mayor a nivel municipal, el consejo, ¿sí? Pues hasta ahorita se debió haber reunido dos veces, pero han sido reuniones que han faltado gente. O sea, no se le da el interés. Oye, Jorge, y por ejemplo, los adultos mayores en las zonas de pobreza de la ciudad, ¿te tienen alguna idea o no? ¿No se han puesto a revisar eso? Nosotros en la asociación... O sea, ahí debe haber una doble discriminación, no hay marginación. Nosotros, por ejemplo, en algunos casos, tenemos compañeros que viven en esas zonas. Ellos le llaman polígonos de pobreza. Por decirte, algunos casos de clama que les hemos dicho, tanto a Desarrollo Social como a Desarrollo Humano, como al mismo secretario del ayuntamiento, al DIF. Miren, estas personas que pertenecen a clama, que viven en zonas de extrema pobreza, ya han ido a visitarlos, ya tomaron fotos, pues ya hasta hoy, desde hace meses, si no calculo mal, cinco meses que tienen esa información, no ha habido ninguna ayuda. Entonces, conocemos la extrema pobreza de la gente. Está en clama gente de extrema pobreza, que viven en esos polígonos y que no son atendidos ni como se merecen, ni por caridad, pues, vamos a decirlo así, abiertamente. Bueno, ¿qué sigue en el tema del transporte? ¿Viene aumento, no viene aumento? ¿Van a participar ustedes en las mesas? ¿Va a ser una oportunidad para revisar la política hacia adultos mayores? Yo creo que sí viene un aumento. Luis Enrique Moreno, hoy en la entrevista radiofónica, fue muy claro. Ya no aguantan más los pobres. No, no, señores empresarios, ya pusieron todo sobre la mesa, ya no aguantan un minuto más. El castillo de Manuel Doblado ya se está secando el lago. Hay que darles un aumento. Eso fue la declaración que hizo Luis Enrique. Cuando ustedes, cuando se negoció la gratuidad, ¿era otra la estructura de propiedad del transporte público? Creo que ha habido cambios. ¿Salieron los inversionistas? ¿Aumentó el monopolio, no? Sí, los cuadros salieron. Después entró ya... Ahora, ¿sería diferente la negociación? Los empresarios siguen siendo los empresarios. Y luego va a entrar el sistema metropolitano con flecha amarilla que va a cruzar la ciudad también y que también va a llegar a algunas de las terminales. Claro. Pues muchos temas para platicar. ¿Les parece que los sigamos revisando después? Yo creo que sí. Muchas gracias por tu invitación y hacer un llamado no solo a los adultos mayores, sino a toda la población a la que se una. Nosotros tenemos una opción para poder mejorar el transporte urbano. Y a Héctor López Santillana, si ya tiene 60, lo invitamos a Clama para que... Primero a Ninapam. A ver si encuentra la dirección. Sí, está muy... Está muy difícil de dar. A que venga a Clama a decirle cómo se defienden los derechos, no solo de los adultos mayores, sino de toda la población desde una asociación civil, desde una organización social. Lo invitamos para que tenga una visión diferente de esta lucha, de este tesón que tenemos que tener por estos adultos mayores, que para allá vamos todos. Muy bien. Pues bueno, espero que te contesten. Te deseo suerte. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Ernesto. A ustedes, gracias. Continuamos.